Señores, se está calentando ya la pelota, el béisbol, y por eso vamos a hablar aquí con nuestro amigo Moisés Fabián, que ya está aquí en la línea. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, vacilones, ¿cómo están ustedes? Hola, mi amor. Estamos contentos. Yo dije, sí, recuérdense que la última llamada mía, yo dije que la próxima vez iba a decir que iba a haber béisbol de grandes sillas, y así será, gracias a Dios. ¿Y cuándo va a ser el béisbol? Eso. Lalo, Lalo, Lalo Fabián del béisbol. ¿Cuándo arranca la cuestión? Yo sé que ustedes no son religiosos, pero cuando se eligen los papas, se hace la capilla cistina del Vaticano, queman los papeles, si sale humo blanco, dicen habemos papas, pues yo les digo que habemos, habemos béisbol, porque... A partir del primero de julio, se reporta a los jugadores hacerse la prueba del coronavirus en cada equipo. Y a partir del 3 de julio, inician los entrenamientos 2.0. Y la temporada regular iniciará el opening day, será el 24 de julio de este año. Una temporada de 60 partidos lograron ponerse de acuerdo los dueños, la MLB y la Unión de Peloteros, de una temporada recortada a 60 partidos. Que tendría que terminar, que culmina la temporada regular el 27 de septiembre, para que entonces en octubre sea la serie, el semifinal, el playoff. Y como ha dicho el director de salud privada de Estados Unidos, de salud pública, lo que tiene que ver con la epidemia, que no ven como posible que una grande liga se juegue en noviembre por una posible devuelta del COVID a los Estados Unidos. Pero es el tema de salud pública. Lo que se quiere es que la grande liga termine en noviembre bajito, para que no se vea afectado una vez más por un segundo brote en los Estados Unidos del COVID. Bateador designado en las dos ligas, casi todo lo que se discutió en los días anteriores fue aprobado. No se va a jugar con fanáticos. Atención, Guavín, para ti, para ti, se van a aceptar las mascotas en el terreno de juego. ¡A mí! ¡A mí me preocupa! La mascota de los Mets. La mascota de los Mets va a poder estar animando su equipo de los Mets. Así que, pero no se va a permitir fanáticos. Aunque, le voy a decir algo, y esto es algo que puede llamar la atención. Los dueños de Chicago, ellos anunciaron ayer que ellos van a ser el primer equipo en que va a permitir fanáticos en esta temporada. Porque ya Chicago, Illinois, entró en la fase 4 del coronavirus. O sea, que es una de las ciudades que mejor ha tenido tratamiento ante la pandemia. Y como este acuerdo de grandes ligas, salud pública, salubridad pública, voy a decir, grandes ligas, dice que cada estado es independiente en el cuidado. Claro, hay un protocolo nacional. Pero si una ciudad está libre de COVID, podría comenzar a recibir fanáticos. Se va a iniciar a jugar sin fanáticos. Pero yo tengo la confianza, la fe y la certeza, que quizás en agosto algunas ciudades van a recibir paulatinamente a algunos fanáticos. Importante decir de esto que no se va a permitir a la prensa acceder al field. Y que no habrá entrevista presencial face to face. Y si no, que todas las entrevistas que se hagan, van a tener que ser via Zoom o stream. Víjame, Luis. Moisés, discúlpeme. Y muchachos, yo no sé, Gigante, que es béisbolista y beco. Yo creo que el que gane la Serie Mundial este año no es un campeón legítimo. Porque no jugó los 162 juegos que se tienen que jugar. Para mí eso no vale esta temporada. No, porque son reglas aceptadas. Eso iba yo a decir, entonces, oye, lo que pasa. Que tú sabes que hay muchos equipos, todos esos equipos chatas, como decimos nosotros, que comienzan ganando la temporada entera. Entonces, cuando viene la mitad de la temporada, se cansa en casa. Entonces, por eso es que este año los Mets tienen chance de ganar, porque los Mets arrancan bien. Entonces, como van a arrancar y se va a acabar la temporada de una vez, ¡pam! Hay oportunidad. Ahorita viene todavía un playoff entre Miami y Lomé, oye. Sigan soñando en ese lado. Pues, pues, mire, como dijo, creo que se ve lo que dijo, son las reglas aceptadas. Es una temporada regular de 60 partidos, un acuerdo más encomunado. Así que, tú estás como cuando lo de los atos de Utah, que querían que le quitaran el campeonato por aquello de la seña. No, no, no. Esto ahora son 60 partidos. Los equipos acordaron. Va a haber un campeón de MLB. Se van a acumular números en base a 60 partidos. Todo lo que se haga en base a una temporada que fue acordada en tres partes iguales. Va a ser, porque ya hay mucha gente con esa cantaleta tuya. Ah, sí, pero ya en Tiana, o Newton, que tiene un equipo, o los Toyers, no va a ser igual, no, no. Va a ser un campeón legítimo, genuino, auténtico, verdadero y que celebren. Porque todo el mundo va a tener la misma oportunidad de, en 60 partidos de serie regular, ganar la liga, las grandes ligas. Ahora, para ti, rápido, ya para cerrar, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es tu equipo favorito de año? Júératela, júératela. Dale, espérate, espérate, espérate. Una pregunta al productor del vacilón. ¿Esta es mi última llamada en el vacilón de la mañana? No, no, ¿por qué? Ah, pero por si acaso. ¿Le va a comenzar la baile? Entonces, fíjate, entonces, eso será en una próxima llamada donde vamos a analizar las divisiones, los equipos, los rosters y los favoritos. Porque esto no es que va a ganar la elección de Donald Trump o la va a perder, o que va a ganar el Penko, o que se van, o que no, 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 no. Es grandes ligas. Son equipos versus equipos. Nueve para nueve. Todo puede pasar, hay que analizarlo. No damos decretos, pero sí vamos a hacer pronósticos y vamos a decir los favoritos para clasificación y un posible campeón mundial este año. Bien, esperamos a ser la próxima. Moisés, ¿a dónde la gente te puede seguir en las redes sociales y saber de ti? Moisés Fabián, en YouTube ahí estamos y en todas las redes sociales. Moisés Fabián, usted me busca y ahí estamos. Moisés Fabián, usted me busca y ahí estamos. Gracias por ver el video.